¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Con limón, qué rico está Con limón, el aguardiente Con limón, para tomar Con limón, qué rico, qué rico Con limón, el aguardiente Con limón, Rosalesita Con limón Oye, arriba, estamos listos para esto de aguardiente Rosalesita Con limón, mi hermano Con limón, el aguardiente ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vá a ser el limón, ven! ¡Vá a ser el limón! ¡Qué rico, guardiente! ¡Oh, limón! ¡Qué rico, guardiente! ¡Oh, limón! ¡Oh, salesita! ¡Oh, limón! ¡Qué rico está! ¡Oh, limón! ¡Qué rico, guardiente! ¡Oh, limón! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh, limón! ¡Qué sabrosito! ¡Oh, limón! ¡Qué rico está! ¡Oh, limón! O salacita con limón